Cervezas arriba ¡Arriba! ¡Rinachana! ¡Arriba! ¡Impactadoras del Sur! ¡Solo para ti! ¡Oye San Juancito! ¡Hay que borracharlos! ¡Hasta mañana! ¡Coise! ¡Machas dañas por este ande! ¡Rajajas dañas por este ande! ¡Salud, salud! ¡Sol buchegar se muñeco songe! ¡Nao y te dañeca o ese asunge! ¡Sol buchegar se muñeco songe! ¡Nao y te dañeca o ese asunge! ¡Dice! 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 ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Samos las cervecitas! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Sol buchegar se muñeco songe! ¡Sol buchegar se muñeco songe! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Sol buchegar se muñeco songe! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Dinnovación! ¡Arriba! ¡Dinnovación! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Muchas hay que borrachlos! ¡Muchas hay que borrachlos! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Mucha y saique, huello saique, sabor a cervecita Mucha y saique, huello saique, surmisa njusta higna Mucha y saique, huello saique, sabor a cervecita Mucha y saique, huello saique, surmisa njusta higna Mucha y saique, caras y saique, caras y cañas, caras y cañas, caras y cañas Vida y saique, huello saique, sabor a cervecita Mucha y saique, huello saique, surmisa njusta higna Mucha y saique, huello saique, sabor a cervecita Mucha y saique, huello saique, surmisa njusta higna Mucha y saique, huello saique, como la primera vez Si no te dejas, ya sabes lo que te va a pasar Es así ¡San Matea! ¡San Matea! ¡San Matea! ¡San Matea! ¡San Matea! Ya no puedo, barones Tengo la puta, tengo el tarco Tengo la puta, tengo el tarco Este es la fiesta del pueblo La fiesta de todos los urbanos La fiesta de los provincianos Impactadora, sí, impactadora Para bailar, para gozar De los jaraderos del Perú Oye, esa muñeca De la iglesia Para Rafiño, Raulito, Blas y Yachura De arriba Puno So, so, so Rafael Vargas, el Cachitón Vamos por Anta Pedro Cacha, arriba Bancay Así, así, así Así Con las manos arriba, las manos arriba Mis marcaduras